que lo que es charlisitos bienvenidos una nueva vez más a este su canal de no charlis y bien mi gente así como lo acaban de ver en la miniatura y en el título de este vídeo en el día de hoy les estaré enseñando cómo podremos retirar nuestro saldo de paypal a nuestra cuenta bancaria es a cualquier banco en este caso estaremos haciendo el vídeo para retirar el dinero de un banco de república dominicana es el mismo proceso para cualquier otro país una vez ya ustedes hayan agregado su cuenta bancaria como ya saben esta es la segunda parte del vídeo de cómo retirar el dinero la primera parte trató de cómo agregar nuestra cuenta bancaria paypal entonces si usted no ha agregado su cuenta bancaria todavía paypal que en este caso agregamos el ban reserva ya que anteriormente sólo nos permitía realizar este proceso con el popular pero ya lo podremos hacer con el ban reserva y la comisión es es como siempre eso sea que está súper cool entonces una vez ya ustedes hayan agregado su cuenta bancaria recuerden que el enlace sólo se estaré dejando en la descripción del vídeo para que vayan a verlo y también en esta tarjetita por aquí arribita para que vaya entonces una vez ya ustedes hayan agregado eso lo que vamos a hacer es que vamos a darle acá a nuestro saldo vamos a darle en transferir y una vez ustedes le den transferir van a seleccionar lo que es su cuenta aquí dice que por lo general tarda de 0 a un día a ver pero realmente yo lo hice y lo que tardó fue como tres minutos cinco minutos algo así más o menos dice que la comisión por cada transferencia es de 100 pesos dominicano que eso en dólar vendría siendo como 2 dólares y algo 2 dólares 20 centavos más o menos por ahí porque ahora mismo la tasa está como 55 puntos 70 algo así más o menos entonces vamos a ver la canción siguiente acá ustedes van a poner el fondo que ustedes quieran transferir o sea lo que se quieren transferir yo creo que era el fondo mínimo es como 15 dólares yo creo que ustedes pueden transferir a su cuenta mi caso yo voy a hacer 15 para transferir la sea para hacer la prueba ya yo he transferido más entonces vamos a ver acá en siguiente y ese siguiente acá entonces aquí nos salen todos los detalles dice que va a salir de paypal hacia esta cuenta de banco y dice que el importe vamos a hacer que sólo que para que ustedes vean importe convertido desde 15 dólares a 15 dólares la tasa de convención es un dólar por 53.4 igual pero la pone muy bajita porque está 55 y algo creyó sea 55.55 no van a robar como quiera entonces dice que no va a llegar a 800 0 pesos 801 pesos dominicano no se hace 800 pesos un peso dominicano y por la comisión no va a quitar 100 y pam 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 y vamos aquí fecha a ver si la vamos a dar acá ahora en transferir entonces aquí dice ha transferido 701 pesos dominicano fue hecho total nada primero entonces le damos en listo vamos a dar aquí en listo y nosotros hemos hecho nuestra transferencia como podemos observar ya que se ha debitado lo que es el monto y la transferencia ha salido entonces vamos a esperar unos cuantos segunditos para mostrarle entonces mi gente ya la transferencia acaba de llegar por acá tenemos el mensaje de de paypal desde la transferencia salió 701 pesos entonces ella esa transferencia acaba de llegar si no vamos aquí a mi cuenta esta fue la cuenta que yo puse d para eso y como pueden observar ahí esto que dice 701 pesos fue la transferencia de de paypal como pueden observar ahí esta que está por aquí abajo porque yo la hice también en esa fecha hice un vídeo también para esto pero no o sea el vídeo me salía en negro y tuve que hacerlo así ahora entonces como pueden observar estas transferencias son bastante rápidas no duran mucho o sea lo que lo más que pueden durar aquí en este país uno o tres minutos así que de esta manera ustedes podrán hacer su retiro o sea podrán retirar su saldo de su cuenta de paypal así que ya saben la descripción del vídeo le dejo todo ahí la primera parte y un par de cositas más así que ya saben estaría dejando esto hasta aquí espero que les haya gustado y les haya servido de ayuda así que bye bye